Dos en uno y dice, vámonos a verá, truco aquí Es amor, es amor, es amor Es amor, es amor Es sincera porque tú ni existes Y cuando no estás yo estoy muy triste Porque tú toda mi amor Y tú sufrieto Cuando me miran llevo al infinito Porque sin ti me siento muy solito Y tú lo juro como tú no hay Porque sin ti me siento muy solito Como nunca, jamás Cúrame, ¿cómo no bastará? Para saber que esto es verdad Y eso es para ti Hasta la eternidad ¡Qué sabor! ¿Cómo es algo? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Batón, comité, pesador, madero! ¡Qué padre! ¡Saludos! ¡Venga! Yo pinto el mundo Y así será lo que tú en mí existes En cuanto no estás yo estoy muy triste Porque eres tú toda la realidad En el final En tus ojos Cuando me miras llego al infinito Porque si me siento muy solido En el futuro como en tu mundo allá En el lugar Juguemos más, bailamos de cosas a la eternidad Cuando yo te entrego todo mi amor Me hacen de tus sueños una realidad No te lo juro, no fallaré Y te amaré como nunca jamás Cúrame, no bastará Para saber que esto es de verdad ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Grupo aquí, grupo aquí, grupo aquí ¡Qué rico! ¡Santiago de Maldita! Esto lo pueden solicitar en los 38.7.8 ¡Hasta la eternidad! ¡Todo con este tema! ¡Y esto que dice así!